Como parte de las acciones de autoridades federales, en Tijuana se han atendido a 3.802 integrantes de la caravana migrante, quienes se han sumado al proceso de regularización para encontrar trabajo en México. De dicha cantidad, un total de 203 migrantes ya cuenta con una oportunidad laboral, la cual les ofrece prestaciones con base en la ley. En este contexto, Erika Patricia Matamoros de 32 años de edad y originaria de Honduras, dijo a Noticieros Televisa que se integró a la caravana migrante para buscar un mejor futuro para su hija de 12 años a quien dejó al cuidado de su abuela. Resaltó que por el momento no tiene pensado viajar a Estados Unidos, ya que encontró empleo en una gasolinera donde asegura que gana lo suficiente para enviar 2.000 pesos al mes a su familia en Honduras. Por su parte, Manuel, otro migrante hondureño de 21 años de edad que despacha en la misma gasolinera, mencionó que México lo ha tratado de excelente manera aunque su anhelo no es quedarse en territorio nacional ni viajar a Estados Unidos, sino salir adelante para regresar a su país natal. A pesar de las expresiones xenófobas que se han dado Tijuana contra la estadía de los migrantes, aún quedan ciudadanos que tienen una opinión positiva y apoyan la idea de que se les ofrezcan oportunidades laborales. Y es que anteriormente, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gasteum, fue sancionado por expresarse mal de los migrantes a quienes dijo que no los quiere por violentos y marihuanos. Con información de Noticieros Televisa y la neta Noticias Foto, Omar Matínez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.